La Hermandad de la Veracruz, un año más, celebra el primer fin de semana de octubre la Onomástica de San Francisco de Asís. Por ello, ha organizado un amplio programa de cultos y actividades. Este sábado 1 de octubre, a las 8 y media de la tarde, tendrá lugar la procesión por la Feligresía de San Juan con la Imagen del Santo, que recorrerá las calles San Francisco, Cuyot Valera, Padre Marchena, Plaza de las Siete Revueltas, Carreras, Jamaya, Plaza de San Isidro y Calle San Francisco de nuevo. Los capataces del Paso serán Pepe del Pino y Luis Carmona. Asimismo, la imagen irá acompañada musicalmente por la banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Carmen, de Marchena y Paradas. Para el martes 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, a las 9 de la noche tendrá lugar la celebración de la Eucaristía en su honor, en la capilla. Por otro lado, la noche de hoy viernes y la jornada completa del sábado, se va a celebrar la vela en su honor, en la calle San Francisco, en el Rincón de Melchor, con servicio de barra para pasar un buen rato de confraternidad.